Bienvenidos a Zona Rosa, el gerente del hospital Tomás Uribe Uribe, Felipe Tinoco envía un saludo muy especial de Navidad a todos los usuarios y a los tulueños de en estas fiestas. Hola a todos los ciudadanos de Tuluá, a todos los habitantes del centro y norte del Valle. Desde el hospital Tomás Uribe quiero desearles una feliz Navidad, en paz, en alegría, en concordia familiar, en encuentro. Mensaje especial, cero pólvora. Mensaje especial, poco licor. Si hay licor, que sea para alegrar, no para generar tragedia ni dolores. Seguiremos aquí en el hospital Tomás Uribe creciendo, volviendo a ser los mejores para que ustedes tengan la seguridad y la tranquilidad de que estamos vigilando, aguardando la salud de todos ustedes en caso de cualquier circunstancia. Un nuevo año próspero, lleno de abundancia y de que todos esos grandes anhelos se cumplan.